Cuéntame cómo haces tú para ver otra vez la luz Enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo En el infinito universo del deseo no te concibo sin mí Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a menos hoy Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia Oriéntame cómo debo hacer para fingir que no me interesa Muéstrame, dime de una vez cuánto lleva aprenderme a ser feliz Muéstrame, enséñame a poder negarme y mantenerme a distancia ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo En el infinito universo del deseo no te concibo sin mí Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a menos hoy Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? Gracias.